Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso anillo con Stone Crystals. Espero les guste. Tomamos nuestro setting y nuestro cristal a elección y ponemos nuestro cristal en el setting y lo ubicamos acá y vamos a cerrar las uñitas. Nos ayudamos con nuestra pinza plana. Entonces cerramos nuestras uñitas. Cerramos bien las cuatro uñitas. Hecho esto, vamos a tomar alambre calibre 18 y un mandril. Nos vamos a ayudar con el mandril para hacer la base de nuestro anillo. Entonces tomamos el alambre, lo ponemos así. Yo lo voy a hacer con el número 6. Lo ponemos acá y le damos tres vueltas. Corto. Me ayudo con la pinza plana, como acá. voy a tomar un metro de alambre calibre 24. Tomo el alambre calibre 24 y miren lo que voy a hacer. Esta unión me tiene que quedar en el centro. Entonces tomo el alambre calibre 24, lo voy a ubicar acá y esta punta que me quedó voy a empezar a entorchar. Tomo el alambre y voy a entorchar acá. Me ayudo con la pinza plana. Aplano acá y voy uniendo. Y para estar al día de todas nuestras novedades no olviden seguirnos en nuestro Instagram como carolchop.co Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Lo acomodo acá que quede cerca del centro y voy a tomar nuestro setting. Miren, él trae unos huequitos acá. Entonces atraveso el alambre lo voy a atravesar así en diagonal. Miren. Y lo bajo. Acomodo acá que quede en el centro el cristal ya está en el centro entonces voy a entorchar voy a darle una vuelta acá voy a dar una vuelta hecho esto voy a empezar a darle vueltas al alambre así, miren. giramos, giramos giramos, giramos el alambre y acá miren esa ya va a ser la última vuelta acá acá abajo y voy a entorchar lo acomodo acá miren como lo voy acomodando miren como va quedando nuestro anillo acá corto y esta puntita la aplano para que no nos chuce ajusto y ha quedado nuestro anillo miren como se ve espero les haya gustado nuestro video tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáser Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáser Raya al Piso Masterclass nos vemos en un próximo video tutorial en un próximo video tutorial en un próximo video tutorial en un próximo video tutorial